Muy buenas a todos amigos de Dark Souls, hoy vamos a ver cómo conseguir el espalón de dragón. Un arma de dragón muy poderosa, en fuerza según me pidieron, voy a enseñarlo yo y voy a pasarlo desde el inicio. Sin más, empecemos. Vale, para empezar vamos a crear un nuevo progreso, donde vamos a crear a nuestro personaje. Yo le voy a poner nombre, la clase, el físico, el sexo, cualquier cosa. Solo voy a resaltar una pequeña cosa aquí, y es que como regalo, tenemos que elegir la llave maestra, que nos va a ayudar a lograr este set. Nos adentramos en el tutorial, que es muy fácil, bueno, nada de otro mundo, así que yo lo voy a adelantar para ir directo al santuario enlace de fuego. Vale amigos, hemos llegado al santuario enlace de fuego, donde vamos a empezar a hacer el set. Y ya los vengo saludando desde mi otra parte. Y vamos a empezar bajando estas gradas, que parecen ocultas, pero son... Están ahí, no están visibles, pero están ahí. Así que vamos a bajar por ahí y seguir el camino, hasta llegar a una especie de ascensor, en el cual vamos a bajar. Una vez ya hayamos bajado y llegado abajo, vamos a tener que seguir el secundario que están viendo. Este es otro mundo, que por el momento no vamos a tocar. Y vamos a usar la llave maestra para llegar al valle de dragones. Es un pequeño atajo, esto de la llave maestra, y sin esto tendremos que ir a dar toda la vuelta. Y nos adentramos a la ciudad infestada. Bueno amigos, ya hemos ido a la ciudad infestada, y vamos a proceder a bajar a lo más profundo de este lugar. Eso lo tienen que seguir y hacer lo que hago en el video. Voy a bajar un par de escaleras, y voy a evitarme luchar contra estos enemigos. Y como pueden ver, soy humano. Bajamos en este de molino, que es como un pequeño ascensor. Vamos a ir por el borde, evitando tocar el lago. Y vamos a encender la antorcha. Aquí he cometido un pequeño azor, y es que he bajado como humano para hacerme el capo. Pero recuerdo que cuando eres humano te invaden, así que yo me preparo aquí para invadir. Y ustedes no van a bajar como humanos, así no les van a invadir y poder encender la antorcha. Yo estoy aquí esperando a mi festival. He olvidado su nombre, pero voy a intentar atacarle por la espalda. Y al darme cuenta de que no le gasto casi nada, decido escapar. Y aquí me muero por el envenenamiento, y un montón de personas así. He muerto, y no voy a poner como llego otra vez ahí. Pero voy a usar este tiempo para decirte que salgas de la pantalla completa, pauses el video, y aprietes el botón de suscripción. Tú al hacer esto, no solo me ayudas, sino que me haces feliz. Gracias, y sigamos con el video. Bueno, solo ignoren la última parte. Yo aquí estoy de vuelta. Yo aquí estoy divagando un poquito, solo ignorenme, como digo. Como ven, ahí hay un tronco muy grande, y se puede ver también desde arriba que es muy grande. Vamos a ir por ahí, y como dije, está al otro lado de donde está el jefe de esta zona, que es la hija del caos. Si damos un golpe aquí, va a haber una pared invisible, lo cual nos lleva a este cofre que tiene manillas de esquemetas. Y para su sorpresa, hay otra pared invisible. Es como algo así medio troll, ¿no? Pero, y hemos llegado a alto. Siguiente tésano, que es el gran hueco. Vamos a pasarlo rápido. Y vamos a intentar llegar lo más rápido posible. Hagan lo que yo voy a hacer. O sea, calcular la caída, o síganme también. Vamos a seguir haciendo esta travesía. Este lugar se caracteriza por ser muy hondo. No estoy mirando el fondo, pero sí es muy hondo, y puedes caerte y una muerte segura. Aquí me tonteo un poquito, porque no era por aquí, y me caigo en una trampa mortada en donde no hay salida. Así que no me queda otra elección que saltar. Pero es una caída bastante larga, así que dudo un momento, pero al final, al final salto. Y no es tan grande, porque no me gasto tanta vida. Lo que cabe destacar de este lugar es que hay bichos que te maldicen, y pueden aduinar todo tu progreso. Yo estoy buscando aquí la escalera, pero al ver que está plagado de estos bichos, opto por no ir por ella. Aquí nos encontramos con estos honguitos que no son tan amigables, especialmente sus papás. Y el camino está lleno de... el camino está claro. Yo he cometido un grave dolor, es... encendí la hoguera, y esto es malo. Yo les voy a decir que encender esta hoguera es malo, ya que si encienden esta hoguera no van a... no van a poder volver arriba del gran huenco, aunque sí se puede, pero se van a tardar más. Vamos a seguir. Y esa hydra es peligrosa. Así que intenten coser lo más que puedan, ignorándola, y llegando lo más rápido al tronco. Seguimos el camino. Ignoramos a la hydra y bajamos... nos alejamos lo más que puedo, que es nuestro más peligroso enemigo aquí. Vamos a seguir el lago de ceniza. El camino ya está claro a partir de aquí. También tenemos estas... ostras, o... enemigos que no son muy peligrosos por el momento ahora que digamos. Aquí cometo otra vez el error de sentarme en descansar en la hoguera, que es un grave error, porque no sé cómo voy a volver. Y vamos a la parte posterior del dragón, y empezamos a machuquear, a darle con nuestro gazote, y no se preocupen que no nos va a hacer nada. Sé que somos un poco débiles, pero... unos cuantos golpes y ya se va a superar la cola. Experiencia, y como ven, aquí conseguimos el espalón de droga. Sin más amigo, después de hacer todo eso, solamente tienes que usar el hueso de regreso y volver a la hoguera del gran hueco. A partir de ahí, será más fácil volver a la superficie. Caso contrario, tendrás que hacerlo y subir las escaleras, subir el gran hueco, y es un camino bastante largo, así que yo te sugiero no descansar en otra hoguera. Para... para manejarla tienes que mejorar tu fuerza, y para eso necesitas muchas almas, así que yo te dejo un video aquí arriba, de cuatro maneras de farmear almas muy rápido, por si te interesan. Este fue el tutorial de cómo conseguir el espalón de dragón. Recuerda apoyarme con un like y una suscripción, me ayudareis con solo hacer dos clics. Te doy las gracias, y recuerda que yo soy GoldenEye, y estoy aquí para compartir. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, hello there. Exhilarating, is it not? The power of the sun. I am blessed to have found such a brave companion.